Bienvenidos a nuestro recorrido por las redes. Y nos arrancamos con un mensaje de Sergio Maravilla Martínez, quien a través de su Twitter confirmó su retiro con un mensaje que reza. Gracias por todo, aquí termina una etapa de mi vida. Estoy oficialmente retirado. Hasta la victoria siempre. Y es que así nos queda clara la importancia de este medio de comunicación para algunas personas, ¿no lo creen? Por otro lado, en el Zócalo Capitalino era difícil saber cuántas personas habían asistido al Home Run Derby, pero el sitio Webcams México nos compartió la foto que confirma la gran afición que se hizo presente en el evento del que todos hablaron para convertirlo en tendencia gran parte del domingo. Y ya que hablamos de béisbol, en las grandes ligas los Dodgers de Los Ángeles publicaron su recapitulación festejando. Adrián González lo empató, entonces lo ganó, pero primero Joe Pedersen tuvo que salvar el juego. Y es que un fotógrafo captó el momento justo en el que Pedersen pegó en la barra colchonada tras su fantástica atrapada, donde también se lee, Señor, roba tu victoria. Y es así como el día de hoy terminamos por este repaso a lo más comentado, gustado y compartido en las redes sociales. Informó Samuel Reyes.